con 11 minutos. En más información, la inseguridad en la carretera 57 sigue siendo el pan de cada día. Ahora unos ladrones se hicieron de una carga millonaria de acero. Una millonaria carga de acero fue lo que obtuvo una banda de ladrones, quienes a plena luz del día interceptaron un tráiler en la carretera 57 para amenazar a punta de pistola al chofer, al cual luego del atraco lo abandonaron a su suerte sobre la vía federal. Los hechos ocurrieron sobre la carretera en mención por donde el chofer de nombre Ausencio circulaba y se vio sorprendido por otro tracto camión en color blanco, el cual le cerró el paso para obligarlo a detenerse fuera del pavimento. Segundos después, un vehículo tipo Volkswagen Golf en color rojo se acercó al lugar y de él descendieron dos personas armadas, las cuales abordaron la unidad para someter al chofer, a quien golpearon brutalmente. Don Ausencio fue amarrado de pies y manos y lo mantuvieron en el camarote durante varias horas, hasta que finalmente fue abandonado kilómetros más adelante, ya en territorio de Arteaga, donde fue atendido por autoridades. El chofer indicó que los ladrones desgancharon la plataforma que arrastraba, misma que iba cargada con toneladas de acero, valuadas en varios millones de pesos, y luego la sujetaron a otro tracto camión en el cual emprendieron la huida. A Ausencio añadió que viajaba de Matehuala hacia Monterrey, donde dejaría la carga, sin embargo el destino le cambió el rumbo y acabó en un hospital para atenderse las heridas, y luego en la fiscalía para interponer la denuncia. Para Telezócalo, Daniel Revilla.